Hoy, en la madrugada del 23 de enero, Marcos Pérez Ménez despegó desde la Carlota con rumbo desconocido. En una época de promesas... Ha comenzado el tiempo de la liberación nacional. Un hombre cruzará una línea que lo atormentará para siempre. Hemos vivido 20 años siendo perseguidos. ¿Cómo vamos ahora a perseguir nosotros? Días de Poder. Sábado, 11 de la noche. Te ves. Sonríe contigo.